Apenas estamos empezando la aventura pues yo estoy impresionado pues yo no sé por qué no había venido antes acá. Vamos para el Nevado del Tolima a conocerlo, de hecho como viajeros primera vez que voy a conocer la nieve en Colombia y cómo no empezar con una ruta tan bonita, entonces está el Nevado del Tolima a salir hasta Salento. Esta es una ruta muy atractiva ya que pasamos por diferentes ecosistemas, vamos desde el bosque húmedo al bosque de Alto Andino, luego páramos, llegamos al super páramo, finalizamos en la cumbre del Nevado del Tolima, luego hacemos todo un descenso por el Parque Nacional Natural de los Nevados. Empezando de juntas nosotros se inició una travesía larga, realmente el trayecto más duro porque es donde se gana mayor altura con respecto a la vertical. La vegetación cambió totalmente, pasamos del bosque subpáramo, la tercera parte de Páramo, Páramo, parece muy lindo, los colores como empiezan a cambiar. El volcán Nevado del Tolima ha sido también durante aproximadamente, pues yo intuyo porque realmente no hay tantos concretos pero yo creo que alrededor, tiene una historia alrededor de dos millones de años. El ambiente natural del Páramo es una cosa muy bonita y levantarse con esta vista del Nevado del Tolima, traves, son cosas que no tienen precio, parce. Desde juntas, cumbre de Nevado del Tolima, bajando hasta el Valle del Cocora, en una expedición muy bonita desde cinco días y bueno, muy recomendado muchachos. Yo aquí es un destino de aventura, es lo que estamos viviendo, raste en cañón y caminatas, montañas, mucho está bonito, el día está hermoso, se va al lado del Ruiz en el fondo, el Santo Isabel, tenemos el de Tolima aquí al lado, entonces, vamos para arriba. Atravesamos toda la cordillera central andina, subimos a la cumbre Nevado del Tolima y pues, estamos disfrutando de este maravilloso pueblo. La invitación es a todos a que eso, a que salgan, a que conozcan, salgan de las barras de confort y conozcan su país, lugares tan bonitos y sobre todo esto, todo lo que está el reordido aquí.